Entonces, esto ya se lo sabía mostrar en ecografías, acá solamente esquemáticamente, para recordarles de que los folículos, vía la acción de la FSH o folículo estimulante, van a ir progresando en su desarrollo poco a poco hasta que se recluta una cohorte folicular, o sea un número de folículos, y dentro de ellos, por acciones que todavía no están muy bien dilucidadas, uno de ellos asume el protagonismo y se da la selección y dominancia. De uno de esta cohorte de acá, uno de ellos es el que progresa más en su desarrollo, sucediendo en lo que se da el reclutamiento del folículo dominante, y es este folículo dominante, un único folículo, el que va posteriormente a ovular. Ahora, pero no todo este tema se queda o se limita a la parte hormonal, habíamos dicho en un esquema previo de que también este ciclo menstrual tiene repercusión en el útero, y habíamos dicho que sobre todo tiene repercusión en el endometrio. Entonces, aquí vamos a hacer un paralelo, esta es nuestra misma gráfica anterior del hormonal, y aquí está nuestro desarrollo folicular, y ahora lo vamos a relacionar con el endometrio. Y miren ustedes, empieza por decir, fase proliferativa, empieza digamos el día 1 o 2 después de la menstruación, empieza el reclutamiento folicular, los estrógenos están en un nivel basal, la FSH también, empieza a reclutarse los folículos, va avanzando los días, va avanzando los días, y en paralelo, el estímulo estrogénico, ¿qué va a hacer a nivel endometrial? Va a hacer, ¿qué cosa? Que empiece a crecer el endometrio. ¿Y por qué va a crecer el endometrio? Ahora lo vamos a ver. Porque una vez reclutado el folículo dominante, va a suceder el pico de estrógenos, el pico de LH, y va a suceder la ovulación. Pero cuando sucede la ovulación, como el organismo es sabio y maravilloso, va a decir, ¿qué cosa? ¿Por qué ovula una dama? Para procrear, ¿cierto? Para procrear. Entonces, si viniera el espermatozoide a fecundar este óvulo, que acaba de eclosionar en esta fase, ¿qué momento vendría después? Sucede la fertilización y tiene que suceder la implantación. Pero este óvulo fecundado no se puede implantar en un endometrio de estas características. Tiene que tener un endometrio lo suficientemente grueso, como este de aquí, para poder implantarse. Porque si no, ¿qué pasa? Suceden abortos o suceden pérdidas inesperadas o insospechadas. Entonces, por eso es que este estímulo estrogénico producido por las células de la granulosa de los folículos, va aumentando este nivel de endometrio para asentar la implantación, para aceptar una buena implantación. Se dice, desde el punto de vista de fertilidad, de que para que se dé una adecuada implantación, tiene que caer por lo menos entre 7 y 8 milímetros de espesor de endometrio, lo cual lo podemos medir a nivel ecográfico. Bien, entonces seguimos con esta línea de tiempo. Ya pasamos a la fase ovulatoria, ya la dama ovuló, no hubo fertilización. Los estrógenos se siguen produciendo, pero también empieza a producirse, ¿qué cosa? Esa progesterona por el cuerpo lúteo, paralelo a esto, en la parte hormonal ya cayó el pico de LH, ya cayó el pico de estrógenos y ahora estamos con el pico de progesterona producido por el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo. Este endometrio, aún bajo la influencia de los estrógenos, sigue aumentando todavía un poco de tamaño, de espesor, porque los estrógenos es lo que da la proliferación endometrial. Y cuando este cuerpo lúteo se convierte en un cuerpo albicans, o sea, se degenea en el cuerpo lúteo, deja de producir progesterona, ¿cierto? Y al dejar de producir progesterona, ¿qué hace? Hace que este endometrio se desintegre, se descame y sucede la menstruación, sucede la menstruación. Es el mismo efecto de un anticonceptivo, ¿se acuerdan? Están anticonceptivos, toman por 21 días, cortan el día 21 y descansan 7 días, ¿no? En los 7 días, ¿qué ocurre? El sangrado por deprivación es en un anticonceptivo. Acá no es un sangrado por deprivación, es un sangrado por deprivación, sí, pero de forma natural. Ya no hay estímulo de progesterona, cae el nivel de progesterona, que es esta línea amarilla de acá, y sucede la menstruación. Y así, como decía la chilendrina, sustantivamente. Entonces, todo eso tiene que ser una serie de procesos concatenados. Entonces, tenemos que saber estos componentes bioquímicos, hormonales, endometriales, foliculares, que intervienen. Y así, hacemos una unidad de todo lo que sucede en una dama, ¿cuándo? Todos los meses. Todos los meses en una dama sucede todo esto. Muy bien. Aquí, solamente para que recuerden, eso es una anatomía patológica de una fase proliferativa. De una fase proliferativa. Esta es una fase secretora. Ya hay más glándulas, por esa fase secretora. Hay glándulas secretoras. Esta es una fase secretora ya tardía. Ya hay, inclusive, más glándulas, más grandes. Y esta es la fase de la menstruación. Ya el epitelio se está descamando. Así, tranquilamente, se puede ver cuando se hace una biopsia endometrial. Y, por ejemplo, ¿para qué sirve eso también? Porque si esta es la fase secretora, yo le hago una paciente que viene por estudio de infertilidad, que es otro tema que aclaremos luego. Yo le hago una biopsia y encuentro un endometro secretor. Independientemente de que no sea nada de la paciente, ¿ustedes qué pueden concluir? Con esta biopsia. No saben ustedes la edad de la paciente, qué enfermedades tiene, no saben nada. Pero ustedes toman una biopsia y sale un endometro secretor. ¿Qué concluye en el toque? La conclusión es que la paciente ovula o no. Sí, la conclusión es que esta paciente ovula. Entonces, el problema de fertilidad no es anovulación. Puede ser hipotiroidea, puede ser obstrucción tubárica, etc., etc. ¿Y por qué le digo esto? Porque ustedes tienen que recordar de que este ciclo menstrual tienen que tomarlo como que cada fase es consecuencia de una inmediata anterior. Me explico. Si yo tengo fase secretora, es porque ya tuve ovulación. Necesariamente. Necesariamente. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Así como si yo tengo ovulación, es porque ya hubo fase folicular. Y es importante cuando resuelvan preguntas de lo que trata el ciclo menstrual. Bueno, esto ya lo hemos comentado bastante. Bueno, aquí estoy con mi papá. No nos pongamos románticos. Este es el... Y acá solamente para hacer un resumen de lo que hemos comentado. Para los que llegaron de repente un poquito después. El hipotálamo va a secretar siempre... Bueno, no siempre, ¿no? Es patológico cuando no lo hace. Pero normalmente secreta en pulsos, la GNRH. Esta secreción en pulsos va a estimular la hipófisis para generar las gonotropinas. Estas gonotropinas son la FSH y la LH. Este FSH va a estimular a la célula de la granulosa y la producción de folículos en el ovario, produciendo a la larga los estrógenos. Esta LH va a estimular las células de la teca en los ovarios y producir los andrógenos. Todo esto en el ovario. Estos estrógenos... Perdón, estos andrógenos producidos en las células de la teca van a pasar a las células de la granulosa y viven una reacción de la aromataza, van a producir estrógenos. Y estos estrógenos van a pasar al torrente sanguíneo y van a ocasionar toda la serie de eventos que hemos comentado antes. Entonces, en general, ¿cuál es la finalidad del ciclo ovárico? Es el suministro periódico de óvulos para ser fecundados, producción hormonal adecuada para forrecer la implantación del embrión. Ustedes saben que el ciclo menstrual es favorecedor justamente de la reproducción humana. Vamos a entrar ya a algunas patologías. Vamos a hablar de amenorrea. La amenorrea, primero, tenemos que tener ciertas condiciones. La amenorrea, en términos generales, ya lo hablaremos... Sí, dime. ¿En qué capa endometrial? En la capa funcional, claro. Recuerda que primero, lo más íntimo, digamos, es la capa basal y la funcional es la que aumenta. Justamente es la que decía... ¿Por qué funcional? Sí, dame un segundito. ¿Por qué funcional? ¿Por qué es la capa funcional? Porque justamente es esta capa la que va a proliferar por el estímulo estrogénico. Por eso se llama funcional. Y la que hemos dicho que tiene que tener por lo menos entre 7 y 8 milímetros de espesor. Sí. Sí. Con respecto al moco cervical, creo que tengo una lámina por aquí. Está aquí. Con respecto al moco cervical, cuando avanza el ciclo menstrual, esta es su relación con el moco cervical. Miren cómo sucede, cómo se ve el moco cervical en la primera fase de la menstruación, en la zona folicular. Hay un moco cervical, ¿cómo diferencian este moco, esta estructura anatómica del moco entre esta y esta? ¿Qué diferencia hay? Este es un moco más fluido, es un moco más, digamos, con unas trabéculas más separadas. ¿Qué permiten qué cosa? ¿Permitirían qué cosa? El paso de... El amigo espermatozoide. Entonces, a diferencia de cuando ocurre una fase, la fase lútea o fase secretora, el estímulo de la progesterona hace que el moco cervical se vuelva más trabiculado, más denso. Y por eso es que solamente ocurre la fertilización de un espermatozoide para un óvulo. Porque si no sucediera esto, varios espermatozoides llegarían al óvulo. Hay patologías en las que puede suceder eso, ciertamente, pero no es el momento de hablar de ello. Fisiológicamente, esto va a impedir de que, por acción de la progesterona, de que el espermatozoide o varios más de un espermatozoide llegue al óvulo. Y también, para adelantar, porque también es una clase de ahora la parte de métodos anticonceptivos, miren la acción de la progesterona, aquí ya la estamos adelantando. Justamente en un anticonceptivo es lo mismo. La progesterona, parte de su acción es espesar el moco cervical. ¿Para qué? Para que el espermatozoide no ascienda hacia la trompa y fertilice al óvulo. Entonces, amenorrea. Bueno, les comentaba que en términos generales, amenorrea es ausencia de regla. Vamos a detallarlo luego, ¿cierto? Pero entonces, eso implica que para que haya regla, o sea, para que haya menstruación, tienen que haber ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que haber un tracto de salida íntegro que conecte los genitales internos con el exterior. Hay patologías con ausencia de cuello del útero, ausencia de vagina, tienen útero y no vagina, tienen cuello y no vagina, no tienen cuello y sí tienen útero, etc. Entonces, tiene que haber un tracto de salida íntegro. ¿Qué más? Tiene que haber un buen endometrio, porque ese endometrio es el que va a tener los cambios y va a provocar en un momento después la menstruación. Bueno, tiene que haber niveles adecuados de estrógenos y progesterona producidos en el ovario, el famoso eje, hipotálamo hipófiso ovario, lo que hemos comentado hace minutos. Tiene que estar todo ello íntegro. ¿Qué más? Tiene que haber niveles adecuados de las gonadotropinas, porque si esto falla, hay alteración del ciclo y la repercusión va a ser en el ciclo menstrual. Y tiene que haber una liberación pulsátil de GnRH, que hemos comentado, porque si no, no hay estímulo para las gonadotropinas. Entonces, son requisitos que parecen obvios, pero no lo son tanto cuando estamos ante una paciente que viene a la consulta y nos dice, doctor, tengo 20 años y no menstruo. Entonces, ahí es cuando recién de repente damos cuenta de todos estos requisitos para menstruación y procedemos a la investigación de dicha paciente. Entonces, las amenorreas se pueden dividir entre primarias y secundarias clásicamente hablando. Las primarias pueden ser, abarcan dos definiciones. La ausencia de menstruación a los 16 años con desarrollo de caracteres sexuales secundarios. O también la ausencia de menstruación a los 14 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, ambas cumplen la definición de amenorrea primaria. ¿Y qué es la amenorrea secundaria? Es la que se da en una paciente que ya menstruaba antes, pero que lo que ocurre ahora es la ausencia de menstruación durante un periodo equivalente a tres ciclos previos o ausencia de menstruación por seis meses. A eso se llama amenorrea, tanto primaria como secundaria. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de amenorrea primaria. La frecuencia de amenorrea primaria es muy baja en población general. Pero cuando ocurre, la mayoría de estas se deben a alteraciones cromosómicas. Pueden también haber agenesias del tracto anatómico genital inferior como el síndrome de Rokitansky, falla hipotálamo-hipoficiaria o retraso constitucional. La amenorrea secundaria es un poquito más frecuente que la primaria, pero también es muy baja el porcentaje. La amenorrea secundaria está relacionada no solamente a factores hormonales propiamente dicho, sino evidentemente ante una amenorrea secundaria. Lo primero que hay que pensar es en embarazo, pero también puede estar dado por estrés psicológico, físico, ambiental, patología anatómica, problemas ováricos, trastornos hipotáricos, trastornos hipotalámicos, hipoficiarios, uterinos. Entonces, estas amenorreas, ya habíamos comentado, que pueden dividirse en aquellas amenorreas sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Ya saben ustedes, caracteres sexuales secundarios, vello púbico, desarrollo de los genitales externos, son características sexuales secundarias. Y las amenorreas con desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, valiéndonos de esa subdivisión, vamos a hablar de aquellas amenorreas sin caracteres sexuales secundarios. Dentro de ellas, el grupo, hay varios grupos, y los grupos más representativos son aquellos que tienen un hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Qué quiere decir esto? De que las gónadas, vale decir en este caso, los ovarios, no funcionan de manera adecuada, por lo tanto, la producción de estrógenos es deficiente. Por lo tanto, esta producción deficiente de estrógenos hace un feedback negativo, haciendo que se produzcan gran cantidad de gonadotropinas. Es decir, es una deficiencia de producción de estrógenos con un aumento de gonadotropinas, por lo tanto, se llama hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Característico de qué? Disgenecia gonadal, ¿no? Y ya saben ustedes, dentro de la disgenecia gonadal, una de las principales etiologías, el famosísimo síndrome de Turner, ¿no? Sí, síndrome de Turner. Supresión parcial del cromosoma X, mosaicismos, la disgenecia gonadal pura. Es decir, insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Que es aquella insuficiencia que se produce antes de los 40 años, ¿no? O también llamada menopausia precoz. También tenemos un hipogonadismo hipogonadotrópico. Aquí ya no es por una producción deficiente de estrógenos, sino aquí es porque ya no se produce adecuadamente la GNRH. Ya es arriba el problema, en el hipotálamo. Y si hay baja producción de GNRH, lo que va a suceder es de que no se producen adecuadamente gonadotropinas. Por lo tanto, es hipogonadotrópico, a diferencia del anterior, que era hiper. Dentro de estas patologías está el retraso, digamos, fisiológico de la pubertad, síndrome de Kalman, tumores del sistema nervioso, etc. Entonces, el hipogonadismo hipergonotrópico, aquel que, como comentaba, se debe a la LH y FSH están elevadas por el feedback negativo ovárico, porque los estrógenos se producen de manera deficiente. Hay poco estrógeno, hace feedback negativo, produce grandes cantidades de gonadotropinas. Dentro de estas, habíamos comentado, vamos a hablar de lo más característico, El síndrome de Turner es la anomalía cromosómica más frecuente, que produce insuficiencia gonadal y amenorrea. Este síndrome de Turner es una digenecia gonadal, es una anomalía cromosómica de las más diagnosticadas en los abortos espontáneos, en aquellos que se pueden llegar a analizar. La incidencia más o menos está en esta frecuencia. Un porcentaje muy minoritario de efectos podrían llegar a término, y es un defecto no hereditario. ¿Por qué consultan a estas pacientes? Porque una paciente que está en su casa no viene diciendo, doctor, yo creo que tengo síndrome de Turner. ¿Por qué viene esta paciente? Viene generalmente por amenorrea primaria y por talla baja. Entonces, nuestro punto de partida suele ser la amenorrea, que es el tema que estamos conversando. Por eso que toda paciente tiene que hacer un examen completo. Hay que pedir un cariotipo definitivamente para confirmar el tema cromosómico. Y cuidado porque puede haber confusión con mosaicismos, ¿no? El cromosoma I. ¿Qué características tiene un síndrome de Turner? Hay infantilismo sexual, o sea, no hay desarrollo de características sexuales secundarias, talla baja, el cuello al lado, las manos, como ustedes verán, más separadas de la línea media de lo que parece. Un tórax excavado, etcétera, entre otras características, ¿no? Talla corta. Pueden haber nebos pigmentados, orejas de implantación baja, un palara excavado, etcétera, ¿no? Y a veces, encográficamente, se pueden ver cintillas gonales. Es decir, no hay ni siquiera un ovario propiamente desarrollado, sino solamente unas cintillas. Un ovario totalmente, digamos, falto de desarrollo. Entonces, ahora vamos a hablar del hipogonadismo hipogonadotrópico. Les comentaba que esto sucede cuando ya la alteración no es a nivel de la baja producción de estrógeno, sino es por cantidad insuficiente de GnRH. Esta cantidad insuficiente de GnRH provoca que haya poca liberación de gonadotropinas. Una de las más frecuentes es el retraso fisiológico constitucional de la pubertad. Que algunos lo toman como algo fisiológico, algunos lo toman como enfermedad. Pero hay que saber de que a veces no enmarcar necesariamente una paciente con amenorrea en una suerte de algoritmo de patologías, sino cuando hacemos una buena anamnesis, examinamos a la paciente, conversamos con la mamá y todo ello, de repente llegamos a que solamente es un retraso constitucional. Hay niñas que de repente menstruan a los 12 años, algunas a los 11, de repente algunas menstruan a los 13, 14, 15, ¿no? Entonces, de repente solamente por una cuestión constitucional. Pero también hay patologías como el síndrome de Kalman y algunas otras que producen insuficiencia de GnRH, como son los defectos genéticos, procesos inflamatorios, tumores, traumatismos, etcétera, que ya veremos aquí. Dentro de los tumores del sistema nervioso central está el cráneo de faringioma que interfiere en la síntesis y secreción de GnRH, por lo tanto es un hipogonadismo hipogonadotrópico. También porque se produce deficiencia de gonotropinas. Y acá le puse una flecha porque suelen preguntar por eso en qué, en dónde está enmarcado, acá, la anorexia nerviosa, el ejercicio, ¿no? Atletas de alta competencia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando pasan las olimpiadas en la televisión? Esas atletas de alta competencia, maratonistas, ¿no? De resistencia, de rapidez. Esas pacientes, si las hacemos la historia clínica, todas son amenorreicas. ¿Por qué? Porque hay un componente de anulación de este eje por el ejercicio excesivo. También por anorexia nerviosa puede ser, entre otras, lógicamente. Pero suelen preguntar estas de aquí. Otra de las patologías que puede producir un hipogonadismo hipogonadotrópico es el síndrome Kalman, que es una alteración hereditaria. Sucede por la ausencia de hormonas liberadoras de gonotropinas. Es decir, ausencia de GNRH por ausencia de neuronas derivadas del polvo olfatorio. O sea, acá ya ni siquiera hay GNRH. El síndrome Kalman genera, por lo tanto, si no hay GNRH, ausencia de gonotropinas. Entonces, ¿cómo se presentan estos individuos? Con anosmia, labio leporino a veces. Puede haber sordera congénita. Hay que dar terapia de reemplazo hormonal. Y necesitamos usar gonotropinas exógenas. Ahora, hemos hablado de las amenorreas que no tenían desarrollados los caracteres sexuales secundarios. Ahora vamos a hablar de las amenorreas que sí tienen caracteres sexuales secundarios. Dentro de ellas, o sea, vale decir, una paciente que usted haga el examen físico tiene ninguna apariencia que le llame la atención, por así decirlo. Veio público bien desarrollado. Las mamas. Las características del veio. Los genitales externos. Labios mayores, menores, clítoris. Todo lo que hemos comentado en la parte anatómica. Por ahí que se ve, algunas veces se ven adecuadamente. Entonces, ¿pero qué puede pasar? Puede ser, justamente, eso puede estar alterado. Puede haber características o anomalías anatómicas. Por ejemplo, anomalías de los conductos de Müller. Por ejemplo, el himen imperforado. Bastante frecuente. Bueno, no bastante frecuente, sino me refería a sus preguntas de selección. Himen imperforado suelen preguntar bastante, ¿no? El paciente hace hematocolpos a veces, ¿no? Dolor en el monjusto dentro de los 12, 13 años. El paciente viene por un dolor intenso en la zona pélvica, ¿no? La examinamos. Tenía un himen imperforado. Hay que hacerle un pequeño cortecito para que drene esa sangrecita que está acumulada y se alivie el dolor. Pueden haber presencia de tabiques transversales que impiden la menstruación. Les comentaba de que también puede haber el síndrome de Meyer-Rokitansky-Küsterhauser. Que, en buen cristiano, puede referirse a la ausencia de útero, de cuello, de vagina, que ya habíamos comentado antes. Recuerden, condiciones para una buena menstruación, componente anatómico íntegro. Si no hay vagina, no va a haber menstruación. A pesar que haya útero. Si no hay útero, no va a haber menstruación. Entonces, hay que pensar en todo ello. También puede darse una insensibilidad a los andrógenos por algunas características en particular. Los famosos hermafroiditas verdaderos. Endometrio ausente por atrofia. También, dentro de la parte anatómica, el síndrome de Aschermann. Dado, ya saben ustedes, por la presencia o realización de legrados múltiples o muy agresivos que lesionan la capa basal endometrial. Producen sinequias enduterinas y conduciendo a la ausencia de menstruación. Inclusive, la tuberculosis urogenital podría conllevar a la aparición, o a lo mejor dicho, a la ausencia de regla. Todo lo que hemos hablado hasta la lámina anterior es amenorrea primaria. Aunque, como ustedes comprenderán, en las frecuencias es baja la frecuencia. Casi 0.1%. O sea, es muy baja. Pero, a pesar que es baja, hay que identificarlas y hay que hacerles el estudio pertinente a todas las pacientes. Lo que sí es más frecuente es amenorrea secundaria. Entonces, aquí vamos a hacerlo de forma práctica. Y vamos a detallar los pasos a seguir para llegar a un diagnóstico de dónde está la alteración. Porque cuando hablamos de amenorrea secundaria, es una paciente que ya menstruó. Pero que de pronto, por A o B motivo, ha dejado de menstruar. Y el tema ahí es que nosotros debemos identificar a qué nivel está la lesión. Estará a nivel del hipotálamo, estará a nivel del hipófisis, estará a nivel ovárico, etc. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer con respecto a amenorrea secundaria? Primero, lo primero, descartar embarazo. Ausencia de regla en mujeres en edad reproductiva. Piensa en embarazo hasta que demuestre lo contrario. ¿No? Doctor, pues yo no tengo relaciones. Mentira. No, y la clásica es cuando viene la señorita con su abuelita. Esa es la clásica. Niña joven con abuelita. Sinónimo de embarazo. Sí, porque la abuelita es lo que dice, doctor, mi nietecita del colegio a la casa, de la casa al colegio. No sabía que en el medio había una desviación por ahí, me extraña. Entonces, primero, descarten embarazo, autores. Ahora, luego de eso, descartar un embarazo. Hay que pedir pruebas de hormonas estimulantes de la tiroides, o sea, TSH y prolactina. ¿Para qué? Para descartar hipotiroidismo primario, que disminuye la dopamina y que lleva a un aumento de la hormona tirotrópica. Y este estimula las células hipofiseras productoras de prolactina. Vale decir, pedir en un primer screening TSH y prolactina, que también pueden generar amenorrea. Si tenemos galactorrea, se pedirá una evaluación radiológica de la silla turca. Hay pacientes que a veces sin más algoritmo de manejo que realizar. La paciente viene, doctor, yo menstruo hasta febrero. De pronto ya no menstruo. Le examinas y solita de repente te dice, doctor, ¿sabe qué? Me está saliendo una secreción media lechosa del pezón. Galactorrea. Al toque, tú te relacionas. Prolactina elevada puede ser la causa de su amenorrea. Seguimos. Hay que hacer, en un segundo paso, o en un tercero ya, una prueba de deprivación con progesterona. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a evaluar los niveles endógenos de estrógenos. O sea, vamos a evaluar si la paciente tiene buena producción de estrógenos. Y vamos a evaluar también la competencia del tracto de salida del flujo menstrual. Vale decir, la integridad anatómica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar Provera o acetato de medroxiprogesterona por 5 a 7 días puede ser. Incluso algunos lo dicen que puede ser por 10. Yo lo uso 7 días, por lo menos. Y a los 2 a 7 días de la última dosis, la paciente sangrará o no. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ciclo menstrual? Y cuando hablábamos de que se cortaba la progesterona, ¿y qué sucedía? La menstruación, igualito. Lo que voy a hacer es remedar una fisiología del ciclo menstrual. Le voy a dar progesterona a la paciente por 7 días y culminado esos 7 días de progesterona, entre los 7 días que siguen, esa paciente puede menstruar o no. Y ahí voy a tener ya diagnósticos. Vamos a verlo en detalle. Ahora, recuerden, decíamos, hay dos alternativas. Que tu paciente menstrue, o sea, sangre, o que tu paciente no sangre. Si tu paciente sangra, vale decir, le hiciste menstruar, el diagnóstico al que llegas es anovulación. Señora, señorita, usted tiene un problema de anovulación. Anovulación es muy grande. Es casi un síndrome. Pero una de las causas más frecuentes es ¿cuál? Síndrome de ovario poliquístico. Es una de las más frecuentes. Síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si usted diagnostica esa anovulación, échate a buscar bioquímica de síndrome de ovario poliquístico, ecografía y toda la cosa que ustedes ya conocen. Ahora, hay que considerar dos situaciones que pueden dar respuesta a la deprivación negativa a pesar de adecuados niveles de estrógenos. Es decir, cabe la... Ah, ya, bueno, otra cosa. Al haber anovulación, ¿qué estácitamente qué estoy demostrando? Que la paciente tiene buenos niveles de estrógenos. Vale, es decir, tiene una buena primera fase, pero no tiene la fase secretora. ¿Por qué? Y yo al darle progesterona, ¿qué estoy haciendo? ¿Se acuerdan la progesterona en qué fase del ciclo predominaba? En la fase secretora. Entonces, yo lo que estoy haciendo, ¿qué cosa es? Entonces, estoy recreándole artificialmente su ciclo menstrual. Sí. En una sola dosis, no, no he leído ningún protocolo al respecto. Para valorar la menorrea secundaria, porque hay varios protocolos para otras patologías. Pero para menorrea secundaria, no, en realidad el protocolo, y la mayoría de protocolos es por 5 a 7 hasta 10 días incluso. De repente, de repente, te refieres a la parte parenteral. Podría ser. Pero ojo, todos los esquemas, todos los algoritmos de manejo de amenorrea secundaria no incluyen progesterona parenteral. Que también existen. Se prefiere dar la bioral en todas. Igual para el HUD, igualito. Lo que se prefiere es la terapia bioral. Bien. Entonces, le decía que hay que tener... Ahora, la paciente le di progesterona o menstruó, sangró. Por lo tanto, yo digo, esa paciente tiene anovulación. Estoy garantizando, comprobando, que la paciente tiene adecuados niveles de estrógenos. Pero hay ciertas situaciones que podrían hacernos confundir. Y esto es lo que se ha traído acá. Hay que considerar dos situaciones que pueden dar respuesta a deprivación negativa a pesar de adecuados niveles de estrógenos. Vale decir que a pesar de que tenga buenos niveles de estrógenos, con la progesterona no sangre. ¿Cuáles son? El endometrio está desidualizado. Primero se observa en los casos de andrógenos altos, debido a anovulación por SOP, cuando tiene andrógenos demasiado altos. Y segundo, por altos niveles de progesterona, por problemas enzimáticos. Lógicamente, esto es el menor de los casos. Pero les he traído para que lo tengan en cuenta. En la mayoría de casos, cuando ustedes dan progesterona y la paciente le hacen menstruar o sangrar, ustedes el diagnóstico es anovulación. Ahora, todas las pacientes anovulatoras deben ser tratadas debido al corto periodo de transición de un endometrio normal a la hiperplasia, a tipias y finalmente cáncer. ¿Por qué la paciente no menstruaba? Yo acabo de demostrar que tenía buenos niveles de estrógenos. Y si tenía buenos niveles de estrógenos, ¿qué hacían los estrógenos en el endometrio? Hacían que éste prolifere. Pero recuerden que éste paciente no tiene segunda fase. Por eso es que no menstrua. Entonces, está con un estímulo constante de estrógenos al endometrio. Estrógeno, estrógeno, estrógeno. Por lo tanto, el endometrio está creciendo, 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 creciendo. Y puede producir, ¿qué cosa? Hiperplasia o a tipias. Por eso es que hay que tratar a esas pacientes. La terapia consiste en una administración cíclica de un agente progestágeno. Por ejemplo, proveerá 10 miligramos bioral los primeros 10 días del mes. Esto ya es para el tratamiento. Ahora, si la paciente no responde a la deprivación y no está embarazada, entonces pasa a la categoría de falta de sangrado por deprivación. Vale decir, ¿se acuerdan? Que había dos alternativas. Yo le daba progesterona, ¿la podía hacer sangrar o no? Y hemos dicho, si sangraba, diagnóstico, anovulación. Y aquí ya estamos en el caso en que no sangrara. Si no sangrara, o sea, vale decir, si la prueba de deprivación de progesterona es negativa, vale decir, no sangró con tu primer curso de progestágeno solos. Esto nos indica que el tracto de salido del flujo menstrual tiene problemas. O el endometrio no ha sido proliferado por el estrógeno. Vale decir que hay deficiencia de estrógenos. Por eso, yo les decía en lo anterior, que si yo, con el curso de Proprovera, la hacía menstruar, yo estoy garantizando que esa paciente tiene buenos niveles de estrógenos. Pero si no menstrua, puede ser que la paciente no tenga adecuados niveles de estrógenos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué dice la lógica de ustedes, nuestra lógica? ¿Se acuerdan que yo quería recrear un ciclo menstrual? ¿Qué haría en este caso? ¿Le doy progestágeno solo? No, ya le doy estrógenos y progestágeno. Vale decir, remedio en la primera fase y remedio en la segunda fase. Entonces, esto se indaga administrando estrógenos conjugados o estradiol por 21 días, agregándole de Proprovera los últimos 5 días. Es decir, estrógenos y progestágenos. Aquí hay varios esquemas, es uno de ellos el que les he traído. Hay varias combinaciones. Ese es el más usado. Entonces, le doy estrógenos y progestágenos. Muy bien. Entonces, otra vez tienes dos alternativas. Como todo en la vida, hay que elegir. Si no hay sangrado, o sea, le diste, vamos a recapitular, descartaste embarazo, le dosaste TSH y prolactina, normal. Le diste tu primer curso de progestágenos solos y no menstruó. Le diste estrógenos y progestágenos y estás acá. Ahora, si no hay sangrado, es saludable repetir la hormonoterapia antes de dar un diagnóstico. Va a decir, vuelve a pedir tu batería hormonal de repente ahí, has fallado en alguno de los pasos previos. Pero si hay sangrado, entonces falta un adecuado estímulo de estrógenos. Si yo le hice menstruar con estrógenos y progestágenos, yo digo, ah, ya, acá el problema era la falta de estrógenos. Entonces, si luego de repetir la hormonoterapia, vale decir, cuando no había sangrado, ¿se acuerdan que le dije? Eso es como decir, si no hay sangrado, pasa a la página siguiente. ¿Qué hacemos? Volvemos a revaluar a la paciente. Si luego de repetir la hormonoterapia no hay sangrado, o sea, sigue sin haber sangrado, yo tengo que concluir que hay un problema anatómico. Porque a menos que la paciente sea un robot, la paciente debe menstruar. Porque le estoy recreando su ciclo. Entonces, yo concluyo, hay un problema anatómico. De repente un síndrome de Asherman. De repente no le pregunté, no hice una buena anamnesis. Le pregunto, señor, ¿usted le han hecho la grado? Sí, cinco. Ahí está el problema. Entre otras cosas que pueden haber. Ahora, los problemas del tracto de salida ocurren por destrucción del endometrio, curetaje vigoroso, va a decirle grado, o infecciones, tuberculosis, hemos dicho, también puede ser. O por amenorrea primaria, epi también, endometritis, endometritis severa. O por amenorrea primaria, asociado a problemas de desarrollo del conducto de Müller. O por amenorrea primaria, asociado a problemas mulerianos. El paso tres, dicen. Entonces, si la paciente sangró, habíamos concluido de que la conclusión era, esa paciente tiene poco estrógenos. Si la paciente sangró, detectamos que la paciente tiene problemas para producir adecuado nivel de estrógenos, ¿qué estimula el endometrio? Entonces, para esto, yo tengo que, acá ya, determinar dónde está el nivel de lesión. Y para esto, el ovario debe contener adecuados folículos y recibir estímulos suficientes de las gonotropinas. Esto se pone a prueba mediante la medición, y yo, ¿qué hago en un tercer paso? 2O, FSH y LH. Para esta medición, se deben esperar dos semanas luego del paso dos, ya que puede alterar las pruebas el estrógeno administrado. Es decir, si le dice estrógeno, date un espacio de algunas semanas. Y 2O, FSH y LH. ¿Para qué? Y aquí es el resumen de todo lo que hemos visto en prosa, está acá. Ahora, recapitulamos, es una paciente con amenorrhea secundaria, primero lo primero, recuerden, abuelita con nieta, sinónimo de embarazo, nunca se olviden, descartar embarazo. ¿Qué haces? Tu primer punto, tienes que medir qué cosa, prolactina y TSH. Lo mides y está normal, la paciente no menstrua. Entonces, ¿qué haces? Le administras progestágenos, provera, por 7 a 10 días, ¿para qué? Para hacerla menstruar. Tienes dos alternativas, que la paciente sangre o que la paciente no sangre. Si la paciente le hiciste sangrar con un solo curso de progestágeno solo, anovulación. ¿Y cuál es la interpretación de la anovulación? Bueno, esa paciente produce adecuados estrógenos. Si la paciente no sangra, pasas al siguiente momento y ya no solamente le das progestágeno, sino le das estrógeno y progestágeno. Dos alternativas, que la paciente no sangre o que la paciente sangre. Si la paciente no sangra, recuerden, nadie es robot, es un problema probablemente anatómico. Anatómico. Si la paciente llega a sangrar, tienes que dosar, ¿qué cosa? FSH y LH. ¿Por qué? Porque si la FSH y LH están normales o bajas, es un problema alto. Hipotálamico o hipofisiario. Y si la FSH y LH están altas, es un problema ovárico. Se acabó. Y ahí está todo el algoritmo de manejo que tienen que hacer en una paciente con amenorrea secundaria. Ahora vamos a hablar de hemorragia uterina normal, que es un poco lo contrario al tema anterior que hablábamos de amenorrea. Entonces, hemorragia uterina normal, es un tema pequeño. La característica del ciclo menstrual. Duración normalmente de 4 a 6 días. Lo anormal es que dure menos de 2 o más de 7 días. En volumen, en promedio 30 centímetros cúbicos es el sangrado de toda dama, en promedio. Pero lo anormal es que hay un sangrado de más de 80 centímetros. Y la duración normal del ciclo menstrual oscila entre 24 y 35 días. Entonces, la hemorragia uterina normal puede ser de dos tipos. Hemorragia de características orgánicas o una hemorragia de características disfuncionales. Vale decir, la hemorragia orgánica y la hemorragia o la HUD o la hemorragia uterina disfuncional. Vale decir que no tiene un trastorno de base orgánico. Esta hemorragia uterina disfuncional generalmente es anovulatoria en casi todos los casos. Hay un pequeño porcentaje que es ovulador, pero son los menos. Básicamente es anovulatoria. Entonces, ¿qué es la polimenorrea? Es el sangrado menstrual frecuente en intervalos menores de 21 días. Por ejemplo, por insuficiencia del cuerpo lúteo. Recuerdan, el cuerpo lúteo produce progesterona. Debe producirlo por unos 12, 13 días. Pero si hay insuficiencia, lo produce por 5 o 6. ¿Y qué sucede? Deprivación y menstruación. Para eso recorremos nuestro ciclo menstrual que ya hemos repasado en detalle. Menorragia. Volumen o duración excesivos e intervalos normales regulares. Ejemplo característico. Sangrado por miomatosis. Menorragia. Sangrado con la menstruación. El sangrado empieza... Le duraba a la dama 5 o 4 días. Viene la consulta, doctor. Estoy arreglando hace dos semanas. No para. Le hacemos una ecografía. De repente encontramos miomas, submucosos, intramurales que lesionan el endometrio. Metrorragia. Es cualquier sangrado irregular. Es un sangrado esporádico. Y la menos metrorragia es cuando ese sangrado esporádico es excesivo. También hay lo que se llama el spotting de mitad de ciclo. Sucede que a veces cuando las damas ovulan, puede haber un poquito... La eclosión de ese folículo provoca cierto sangradito. Y puede haber cierto spotting. O sea, ciertas manchitas de sangrado que justo coinciden con mitad de ciclo. A veces las damas se estresan, se preocupan. No vienen a la consulta rápidamente. Doctor, estoy sangrando. No sé qué pasa. Le sacamos bien cuál es el día de su ciclo. Uy, justo estamos en el día 14, 15. Ah, es un spotting de mitad de ciclo. Obviamente descartando patologías más frecuentes, ¿no? Hay varios mecanismos para producir una hemorragia uterina disfuncional. Por ejemplo, la deprivación de estrógenos. Transestrogénica. La deprivación de progesterona. Es lo que comentamos. Cuando hay insuficiencia de cuerpo lúteo, produce polimenorrea. Transprogestacional. Cuando se corta de súbito la administración de progesterona. Como por ejemplo, en nuestro algoritmo anterior, ¿se acuerdan de la hemorragia secundaria? Cuando usábamos progesterona. Cuando le damos de poprovera por 10 días y lo corto y la paciente le hacía menstruar. Sangrado transprogestacional. Estos son sangrados por deprivación. Las mujeres con anovulación, aquí hablando de HUD, tienen concentraciones constantes de estrógenos que estimulan el crecimiento y desarrollo del endometrio. Recuerdan, la paciente con síndrome de oriopoliquístico. No es un ejemplo que sirve para explicar mucha fisiopatología. Esa paciente no ovula. Por lo tanto, si no ovula, ¿en qué fase está siempre la paciente? En la fase proliferativa. ¿Se acuerdan? Ya de repente, ahora me tiene un poquito más cuando les decía de que toda fase tiene por requisito la inmediata anterior. Si la paciente no ovula, es porque solamente está en fase proliferativa, proliferativa, proliferativa. ¿Pero qué significa eso? Que está el estímulo estrogénico permanente. Estrógeno, 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 estrógeno. ¿Y dónde actúa el estrógeno? Particularmente, en el endometrio. Entonces, el endometrio, ¿qué pasa? Se engruesa. Puede haber hiperplasia endometrial, atipia endometrial. Pero lo otro, llega a tal punto de grosor endometrial, que el suministro de vasos uterinos no se da abasto para suplir tanta espesor endometrial. ¿Y qué pasa? Las capas superficiales se necrosan y se descaman. Y sucede el HUD. Entonces, el HUD sucede por eso. Al no ocurrir ovulación, las pacientes al inicio cursan con amenorrea. Sin embargo, luego del endometrio crece tanto, lo que acabamos de explicar, que sobrepasa su suplemento sanguíneo y se desprende. Por eso que esas pacientes con síndrome de vario poliquístico, y de hecho ustedes han visto alguna en su práctica diaria, algunas vienen por amenorrea o algunas vienen por sangrado. Cualquiera de las dos puede venir. Cualquiera de las dos. Pero si uno sabe la fisiopatología y la fisiología, va a entender rápidamente de que por qué vino esta con sangrado, por qué vino esta con amenorrea. Bien, entonces la hemorragia disfuncional, ya hemos dicho aquella que no tiene un sustento anatómico propiamente dicho, sino básicamente un desbalance hormonal. En vista que tanto la amenorrea y la hemorragia disfuncional ocurren por anovulación, no debe sorprendernos que ambas puedan ocurrir en diferentes tiempos en la mía paciente. Vale, es decir, esa paciente en enero te consultó por amenorrea, de repente en octubre te consulta más bien por hemorragia. Antes de diagnosticar un HUD se debe excluir causas orgánicas, eso siempre es importante. El HUD, recuerden doctores, es un diagnóstico de exclusión. Primero, piensen, mioma, fibromas, embarazo, polipo endometrial, mioma submucoso, cervicitis, tumores de cuello uterino, cáncer de cervix, todo ello que te puede producir sangrado orgánico. Descartan todo lo orgánico, recién piensan en HUD. Hay una serie de factores que producen sangrados uterinos, no relacionadas al embarazo, o una serie de ellas ya conocidas, lesiones uterinas como hemiomas, fibromas, algunas otras también, endocrinas, síndrome de ovario poliquístico, que se presta para explicar bastantes cosas, entre otras. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hemorragia uterina normal? La orgánica, la que tiene sí un trasfondo orgánico. Por ejemplo, alteraciones mulerianas, como septos incompletos, etc. Infecciones en el cuello del útero, como cervicitis, endometritis, tuberculosis genital, patología venida del útero, como presencia de ectropio, en pólipos cervicales, miomatosis, adendomiosis, hiperplasia endometrial, etc. Tiene un trastorno o un componente objetivo, anatómico, de fondo. Entonces, la hemorragia, para tratar una HUA orgánica, o sea, aquella que tiene un trasfondo anatómico, hay que ir a la causa. Si es un sangrado por miomatosis, hay que tratar los miomas. Si es un sangrado por pólipo endometrial, hay que tratar el pólipo. Si es un sangrado por hiperplasia endometrial, hay que tratar la hiperplasia. ¿Correcto? Vamos a lo que está ocasionando el problema. Ahora, ¿y cómo se trata un HUD? Aquel que no tiene trasfondo anatómico. Como básicamente es un sangrado de índole hormonal, lo que podemos hacer es echar mano de varias terapias. Por ejemplo, AINES. AINES, usar anticonceptivos orales, usar terapia hormonal con progestágenos, danasol, análogos del gen RH, entre otros. Entonces, generalmente lo que más usamos es la combinación de AINES con anticonceptivos, ¿no? El famoso ciclaje de las pacientes, ¿no? El doctor dice, no, señor, te voy a ciclar, vas a tomar este anticonceptivo, ta, 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 ta. ¿Para qué? Para hacer que su eje hormonal recupere una regularidad. Pero hay algunas HUDs, no crean que son leves, algunas son severas. La vez pasada estábamos de guardia y vino una paciente como de 35 años con un sangrado abundante, abundante. No tenía ecografía negativa, no había mioma, no había pólipo, al examen cuello sano, pero sangraba. Era sangrado terino. Llegamos a la conclusión que era un HUD, pero el sangrado era excesivo. Hemoglobina, estaba con cuatro hemoglobina. Paquetes globulares, ponerle vía, hacer resucitación hídrica y todo el tema. Y a esta paciente, lógicamente, no le vamos a traer AINES ni anticonceptivos, ¿no? Porque el, como decimos, digamos, este, el sangrado va a seguir, va a seguir, este, dándose. Entonces, en esos casos aparatosos, hay que hacer legrado o ameo. ¿Por qué? Porque para descamar esa capa basal que está sangrando y el sangrado agudo, intenso, va a parar. Si yo le doy anticonceptivos, no voy a parar el sangrado. Esto es para un sangrado leve, un sangrado moderado, un sangrado leve, paciente estable. Pero si la paciente está inestable, de frente, agresivo, hay que legrar o hacer un ameo. Incluso, a veces, se llega a hacer histerectomía. Es lo menos probable, pero hay casos que podría llegar a eso. Muy bien. Este es un algoritmo propuesto de cómo podemos usar los anticonceptivos por tres meses. Se suele usarlos entre tres meses y seis meses. Hay que combinarlo con AINES. Si tenemos a la mano Mirena, que es el DIU con levonorgestrel, podemos echar mano de ello. Es caro, por si acaso. Y lo que sí, esto para HUD, progesterona de depósito, esto sí, lo borran de su lámina. Esto es un error de la lámina. Esto no se usa progesterona de depósito para HUD. Dismenorrea es un tema pequeñito. Miren, clásica imagen del paciente con dolor. De repente, alguna dama acá presente la hará pasar alguna vez. Y si no, estoy seguro que han tenido amigas, colegas, que alguna vez las han visto así. Es un tema importante. ¿Por qué? Porque 15% de las pacientes, por ejemplo, limitan sus actividades cotidianas. Vale decir, falta la clínica, falta la team médica, falta al trabajo. ¿No? Entonces, hoy llega tarde, ¿no? Entonces, 8% faltaron a las clases o al trabajo. 38% usaban tratamiento médico con regularidad. Y el uso de anticonceptivos orales y el parto vaginal previo se asoció a un menor grado de dismenorrea. Eso sí. Por eso, algunas pacientes lo dicen mal, ¿no? Algunas pacientes dicen, doctor, a mí me han dicho que cuando dé a luz ya me va a pasar esta cosa. No, lo que se ha visto es de que pacientes que ya han tenido partos y que antes del parto, o sea, cuando no estaba gestando, le dolía, tenía mucha dismenorrea. Una vez que se embaraza y da parto, por algún motivo no muy bien dilucidado, esta dismenorrea no suele desaparecer, pero sí suele ser más llevadero. Se convierte en algo más leve, menos intenso. La dismenorrea primaria, un trastorno relacionado a los ciclos ovulatorios, está causada por contracciones del miometrio, inducidas por las prostaglandinas originadas en el endometrio secretor. Es decir, es un problema de prostaglandinas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en una clase anterior? Dijimos que prostaglandina. La dismenorrea secundaria está relacionada a una variedad de trastornos patológicos. La síntesis endometriada de prostaglandinas es mayor en las pacientes con dismenorrea primaria que en las asintomáticas. La mayor parte de prostaglandinas que se liberan tiene lugar en las primeras 48 horas, coincidiendo con la máxima intensidad de los síntomas. La prostaglandina F2-alfa, que fue la que comentamos antes, es la sustancia responsable de la dismenorrea, según algunas teorías. El tratamiento, básicamente, si una prostaglandina es lo que lo produce, lo que genera ese problema, hay que ir contra ella, o sea, contra la síntesis de prostaglandinas. Desde lo más básico hasta lo más complejo. El más básico agente antiprostaglandínico son los aines. Disminuyen la producción de prostaglandinas a nivel del endometrio, hace que la menstruación sea menos copiosa y de carácter breve. Se puede usar ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, el ácido mefenámico, el famoso PONSTON. El 80% de los pacientes consiguen alivio. Los aines generalmente los damos por 6 meses. Hay que iniciar el tratamiento con el inicio del sangrado. O sea, la paciente hay que calcularle más o menos qué días va a menstruar y darle los aines de 2 a 3 días antes del inicio de la menstruación. Para que cuando venga la menstruación no tenga dolor ni molestias. Y si no mejora, ya hay que ser un poquito más agresivos. Hay que indagar por qué es el dolor. De repente proponer una laparoscopía diagnóstica. Y recordar que hay trastornos asociados que pueden producir dismenorrea. Por ejemplo, anomalías mulerianas, endometriosis, EPI. También se pueden usar anticonceptivos orales. También es clásico usar anticonceptivos orales en dismenorrea. Disminuyen la síntesis de prostalandinas asociadas al endometrio atrófico. Recuerden que los anticonceptivos, una de sus acciones es atrofiar el endometrio. Entonces, si el endometrio está atrófico y el endometrio es quien produce la prostalandina, se va a disminuir esta producción y va a mejorar el dolor. Entonces, también obviamente va a cumplir su función de método anticonceptivo. Y va a corregir las irregularidades menstruales. ¿Se acuerdan? La clase anterior, HUD, dábamos ¿qué cosa? Anticonceptivos, ¿no? Para así clarar a las pacientes. Corrige las irregularidades menstruales. No, 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 no